Pues parece ser que hoy también toca test de 5 minutos, es uno de un minuto, o sea, hoy toca sufrir pero bien. Este test ya lo hice, de hecho subí un vídeo de eso hace como un mes, más o menos, bueno es el episodio 10 este, vamos a ver que tal nos sale, es importante hacer estos test regularmente para ir comparando, si vamos mejorando, cuanto hemos mejorado y demás, detectar nuevas zonas de entrenamiento, eso es muy importante, así que me voy a cambiar, estoy en ello y nos vamos. De día, así nublado, bueno, un poco de viento, vamos a ver que tal, yo creo que, mismas condiciones que la otra vez, y nada, ropa equilista, cabra, esa es la bici que uso en el rollo, porque el rollo lo tengo con 11 velocidades y esa bici es de 11 velocidades, la de cartera es de 10, de hecho todavía tengo la pegatina, esto yo creo que es norma de triatleta, no quitar la pegatina hasta que no estés apuntado al siguiente triatlón, half the cities, el que hagamos, por cierto, os dejo el vídeo por ahí, así que nada, me cambio en un momento y nos vamos. Ah bueno, importante, hoy hemos metido hiperdrip 90 en los bidones, porque tiene de adoro, y son 90 gramos de hidratos por cada 93 de polvitos, o sea que, full hidratos. cubrebotas, para el frío. Estamos ready, casco con el fondo por supuesto, y hoy es el tiempo que hace las gafas, giant, que es alfoto cromático, descuento, 10%, código de derecha, os ayudáis, me ayudáis, os dejo el link en la inscripción. Chaleco, para el frío, de Agorabix, voltea la ropa, y nos vamos. Como no podía ser de otra forma, ascensor. A las gafas no las he puesto dos días, me parece, empezamos mal. Bueno, como os decía, es importante repetir estos test cada equis tiempo. He visto que el que lo hice, o sea, el que hice antes, fue el 11 de diciembre, pues para ver cómo has mejorado, cuánto, y establecerlas en las zonas de entrenamiento, porque si te quedas en las anteriores, de poco sirve, la verdad. Así que voy a ir a la misma subida que hice la otra vez, aunque dije que no era la mejor, porque tenía como un falso ya en el medio, que es verdad. Pero, pero bueno, así puedo compararlo en el mismo segmento, mismas condiciones, y ver cómo hemos mejorado en estas cuatro semanas y media, más o menos. Hoy tengo un test también de un minuto antes, o sea, te voy a calentar como 40 minutos, más o menos. Luego un minuto a tope, diez minutos de relax, y luego cinco minutos a tope, y luego tengo otros, diez minutos de relax, y quince segundos dos veces a tope, en plan. Quince segundos, dos minutos de descanso, y quince segundos. Creo que los importantes, de verdad, son el minuto, pero sobre todo los cinco minutos. Y la verdad es que parecía que hacía, más frío, pero bueno, mejor. Me voy a quitar guantes y chalecos como la otra vez, para que me van a sobrar. Así que, estoy un poco nervioso. Es importante para estos test, tener la mente preparada para sufrir. Porque si no, chungo. Porque de verdad, se sufre, un huevo. Se en el caso. Primer día es de un minuto hecho. Se ha puesto de ver, además. El sufrimiento. Me voy a tomar una brocha listo. Me voy a tomar un plátano. Y a rodar diez minutos, para soltar un poco las piernas. Y luego cinco minutos a tope. Al final lo voy a hacer en otra subida, porque me he dado cuenta que en esta, yo creo que no me va a dar como para hacerlo como yo quiero. Así voy a hacerlo en otra. Ahora os cuento. Voy con el culo empapado. Lo que tengo que abajo es del oficio. Y que bajadita, ahí abajo, empezamos. Vamos. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Qué puto sufrimiento de verdad! Pero sin duda un acierto a haber venido hasta su vida No es malo Los últimos 30 segundos ya era más bien plano o al 0,5% hacia arriba o sea muy poquito pero bueno, me ha dicho el coach que los últimos 30 segundos a tope pero en plan a muerte y eso he hecho bueno, he ido a muerte desde el principio pero los últimos 30 segundos casi me caigo el esfuerzo así que nada, ahora 10 minutos de soltar qué gusto, menos mal, ya me lo quito y luego 2 de 15 segundos a muerte también, pero bueno por mi muerte que sean, solo pueden ser solo son 15 segundos repetirlo dos veces después de esto me va a parecer un regalo eso ¡Qué sufrimiento! por cierto, en carretera siempre luz detrás para que nos vean ahí está, no falla las 2 de 15 segundos hechas no sé en qué momento se me ocurrió pensar que porque sean solo 15 segundos no se sufre vaya ingenuo pero bueno, ya de vuelta a casa primero entreno el día hecho luego tenemos una horita de gym o sea que, bueno, ya tranquilo en realidad quitando las series y estas duras de hoy que la verdad es que el cuerpo lo necesita y ahora cuando llegue a casa miraré los números pero me he sentido bastante bien en la de 1 minuto y en la de 5 y en las de 5 segundos pues al final sí también porque es a tope pero sobre todo la de 5 me parece la más importante ahora cuando llegue compararé los números con la última vez que los hice y veremos a ver si ha habido mejoras veremos que no hayamos empeorado porque después de las palizas que me meto a entrenar sería bastante deprimente y por ahí se supone que están las torres pero creo que hay un poquito de niebla me he hecho la vuelta y la bici otra vez llena de mierda mira que loca se me ha pasado ahí va a tocar otra vez y hoy me da que la bici duerme en la terraza pues que llueve tío eso tiene mérito hemos cogido esto aquí es donde están los números los datos nos escuchamos y los vemos ahora os lo enseño acabo de encontrar un nuevo sitio donde poner las gafas las tengo puestas no las veis no? si es un montón de locos la verdad de renta transvirtiendo datos a ver que sale estoy la verdad es que estoy bastante bastante intrigado está vamos a ver acabo de comparar los números este es el libro donde están todos los datos y voy registrando en mis entrenamientos para saberlo un poco y tenerlo más a mano bueno los entrenamientos importantes que barbaridad o sea sinceramente no tenía ni idea de cómo voy a gastar después de estas cuatro semanas porque han sido cuatro semanas 17% mejor el mismo test que hace un mes que el 11 de diciembre bueno estoy flipando estoy flipando no voy a decir números porque sería creo que tiraron piedras sobre mi propio tejado buen test seguimos y por cierto muchísimas gracias a todos por seguir ahí esto va por el buen camino está claro estos números no mienten las patas tampoco porque duelen que flipas así que nada nos vemos en el siguiente gracias gracias